... Muy bien, estamos en la última fecha, la tercera y última fecha del Cross Country aquí en el Vivero con Pablo Vandevo, que ha sido el ganador de la General. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes, la verdad que muy linda tarde para correr, participar y estar con un compañero del atletismo. ¿Se sintió un poco el calor o está bien? Está bastante lindo el clima porque corría un poquito de aire y eso es lo que te alivia bastante el clima. ¿Cómo viste la prueba? ¿Largaste y ya te escapaste en la punta, tranquilo? Sí, salí a hacer mi ritmo, digamos, para tratar de exigirme, digamos, para poder mantenerme en estado físico. ¿Tiene lindos paisajes, lindos recorridos en mi lugar? Sí, lindos recorridos. ¿Tiene tres iguanas bastante grandes también que recorrí, casi las pisos inmensas? Pero la verdad, sí, es muy lindo, lindo circuito. ¿Hay que tener cuidado en el piso, digo, por si hay algún desnivel, algún pocito, algo? No hay varios, no hay desniveles, digamos, el pasto está bien cortito, así que la verdad que está bastante bien el piso, digamos. ¿Y esto sirve para entrenarte, para mantenerte? ¿Cómo lo tomás la prueba? Vengo a participar, que soy estar con los compañeros, hacer lo que me gusta y siempre poner todo, dejar todo, digamos, para poder mantenerse uno en estado, viste. Todas las carreras hacen que uno se vaya manteniendo en estado físico. ¿Estás saliendo mucho afuera? ¿Estás participando mucho? No, la última vez que salí fui a San Cristóbal a correr y salí tercero en la general. Y bueno, después otras no pude ir por el tema de parte económica, pero bueno, las que puedo salir es algo, viste, porque es bueno, digamos, participar en otros lados, correr con otros atletas por ahí que son un poco más rápidos. Y eso te ayuda, claro, te ayuda a poder o mantenerte o tratar de estar mejor, digamos. Sí, sí, porque no es bueno conformarse, digamos, con lo que uno da a tiempo, pero hay que tratar de buscar y tratar de avanzar, bajar los tiempos. Por último, Pablito, con tu experiencia, con tantos años en esto, ¿cómo estás viendo el atletismo? Vemos que aparece en todas las carreras gente nueva, que no se las ve. Sí, la verdad que en ese tema ha crecido muchísimo la cantidad de participantes que hay, ha crecido mucho. Lo que veo yo, a comparación de años anteriores, hace 10 años, que yo corría muchísimo mejor hace 10 años, y entraba quinto a nivel local, cuarto, quinto, había un nivel impresionante, digamos. Lo que veo, digamos, es que no hay gran nivel, digamos. ¿Y hoy con el paso de los años estás ahí mejor ubicado tal vez que...? Exactamente, hoy corriendo mucho más lento que antes, antes corría una carrera en 31 minutos, 50, 32 y medio, y salía cuarto, quinto en la regional. Y hoy pongo 34 y estoy ahí entre los 2, 3, así que... Pero bueno, sí, lo que sí se vio es que creció mucho la cantidad de participantes, muy, muy, mucha cantidad de participantes. Pues ya vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!